Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Estamos llegando a la finalización de las decimoprimeras jornadas de sociología que implicaron cinco días intensos de trabajo, de encuentros y seguramente también de algunos desencuentros que son valorables también. No es este el momento de hacer balances, hemos hecho muchos a lo largo de estos días y haremos otros en los próximos días. El lunes cuando estábamos empezando dije que estas jornadas en su masividad y diversidad eran el producto del trabajo colectivo de todos y todas quienes integramos nuestra carrera, profesores, profesoras, graduados, graduadas, estudiantes y también de muchos y muchas colegas de las carreras de sociología de otras universidades de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Brasil y de México que se hicieron presentes y también de las redes de las que somos partes con asociaciones, bueno, ALAS, ISA, nuestro Instituto de Investigaciones. Sin todo este trabajo no sería posible hacerlo. No voy a volver a hacer los agradecimientos que hicimos enfáticamente en los primeros días y el reconocimiento a todos quienes trabajaron, pero sí decirlo así, aunque sea en general. Los debates y las discusiones que tuvimos, algunas bastante acaloradas, muestran la vitalidad de un campo dinámico que tiene muchas perspectivas y muchos espacios de intervención. Se trató, como siempre en las jornadas de sociología, de una actividad que promueve la participación del conjunto, de la comunidad académica sin ningún tipo de restricción y es, insistimos en esto, gratuita como es gratuita nuestra universidad pública. Vamos entonces por cerradas estas jornadas que fueron unas jornadas de trabajo, nos gusta decirles así, y ahora con la tranquilidad del trabajo realizado vamos a escuchar a una colega socióloga que viene de otras latitudes y a quien agradecemos enormemente que nos acompañe. Es un gusto tener con nosotras a Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia es socióloga, dice de sí misma que es un proyecto, un proceso en curso. Los trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui refieren a una diversidad de temas y tienen un alcance múltiple. No es una pensadora con una inquietud única ni una perspectiva fija. Su producción ha cambiado en las últimas décadas e incorporado nuevos elementos o se ha ocupado de diferentes espacios intelectuales. Es una pensadora creativa, lúcida y confrontativa que no se desentiende de los problemas de su tiempo. Hace sociología de la imagen, taller de historia oral andina, crítica del pensamiento occidental, de construcción de los discursos estatales y logocéntricos, crítica de los nexos entre racismo cultural y sometimiento externo, entre colonialismo interno y dominación imperialista. Toca muchos de los temas que abordamos a lo largo de estos días y bueno, estamos acá para escucharlas y disfrutar de este momento que para nosotros ya deja de ser de trabajo y es de disfrute. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco hartísimo. Esta tarde cuando estuve en Ezeiza, les decía a las compas internas que algo debe haber cambiado para que después de 30 años que yo vengo acá y que en la primera venida prácticamente yo era transparente porque la gente miraba sin mirarme, porque era pues una peticita, chatita, cholita, medio insignificante. Sigo siendo peticita, chatita, pero ya no más tan insignificante. Sin embargo, yo digo, algo debe haber cambiado para que hasta una chola como yo presente un libro en Buenos Aires, ¿no? Y para mí fue como mucha emoción, de verdad, así realmente casi lagrimeo de saber que me leen, que interesa el diálogo conmigo. Entonces, a veces a uno le ayuda eso como a mirar retrospectivamente y decir, algo siempre debo haber hecho, ¿no? Y empezar como a atar cabos de qué puede ser este diálogo que estoy desarrollando porque yo era muy ucurruna, muy encuevada, muy, digamos que me dirigía específicamente a un cierto tipo de audiencia, obviamente políticamente muy intensa, pero muy local, ¿no? Entonces, claro, llegué un tiempo a decir, bueno, hay que aprovechar el cuarto de hora de fama que nos ha dado a los bolivianos el Evo Morales y entonces hay que full porque ya se va a pasar, ¿no? Pero la verdad es que poco a poco me he dado cuenta que hay cosas que yo hago que hay otras personas que están haciendo también aquí, allá, más allá y que me encuentro con colectivos, grupos y formas de pensar que se articulan de un modo muy extraño entre sí porque en realidad no se conocen pero que empezamos como a vibrar con el mismo ritmo. O sea, hay como una reverberación entre lo que hacemos aquí o allá cada vez mejor conectados. Yo no le hago mucho para eso, por eso siempre me junto con gente más joven para que haya una división del trabajo más o menos decente que evite a mí de estar en Facebook y en esas cosas que me quitan tiempo pero que de todas maneras, ¿no? Los compas de mi grupo, por ejemplo, hacen el trabajo sucio del Facebook mientras que yo me dedico a la parte etérea de desarrollar la utopía o lo que digo, yo soy de la comisión de alegoría, ¿no? Que es la comisión más loca de mi grupo. ¿Qué es lo que pasa con la identidad y con la mía propia? La historia es bien curioso como yo he desembocado en ser socióloga porque toda mi vida he peleado contra la idea de que yo no lo soy. Mejor dicho, mi descalificación como intelectual venía primero de la gente que decía que yo no hago sociología, que yo en realidad lo que hago es historia, ¿ya? Pero los historiadores no me querían ver ni en pintura. Entonces, yo no tenía mucho lugar en mi universidad, salvo que como gané cátedras en concurso en unas épocas, digamos, hoy inamovibles del pasado utópico, digamos, fueron esos momentos que me permitieron pues quedarme y abrirme un espacio en la universidad, haga lo que haga, ya. Entonces, cuando hacían congresos de sociólogos, generalmente yo no estaba presente porque lo mío no encargaba en ninguna de las comisiones, entonces yo decía, ah, bueno, este es el libro de sociólogos sin mí, digamos. Es como toda la sociología de Bolivia sin mí. Después yo empecé como a empoderarme un poco y dije, bueno, pues la sociología somos los sociólogos, ¿no? O sea, hagamos lo que hagamos, eso construye el saber de nuestra generación, de nuestro cuerpo docente. Es decir, mal que mal estamos bien, como dicen los metafísicos populares. Es decir, trabajamos a veces a contrapelo, leemos las cosas medio entre líneas y al revés, porque tenemos también una ventaja que surge de nuestra desventaja y es de no haber estado tan al día en las modas académicas. Siempre llegábamos tarde a las modas académicas. Y claro, eso nos ha ahorrado cada altuserianismo, cada vaina, cada discusión insulsa, porque llegamos tarde y ya se había pasado. Y las modas van bien rápido. Teníamos la suerte de que llegábamos tarde a una mala racha y nos agarraba la buena racha. Entonces tuvimos ese diálogo, por ejemplo, con la historia social argentina, con la antropología peruana, con ciertos pensamientos, sobre todo mexicanos, y gozando además de lo heterodoxo que es nuestra formación, que parte de las ensaladas de traducciones que nos llegaban de todas partes. Entonces nos habíamos leído a un polaco llamado Witold Kula que los ingleses no lo conocían. Entonces nos dimos cuenta que era muy provinciano el saber europeo y que éramos más desordenados, pero también más libres e incluso más cosmopolitas, en la medida en que podíamos hallarle sentido al nexo entre esos pensadores, que importa la disciplina, que nos iluminaban a nuestra realidad. Porque Witold Kula, ya que lo he nombrado, habló del coeficiente de opresión practicable. ¡Qué maravilla de concepto! ¿Hasta dónde nos pueden oprimir? Hasta dónde nos dejemos. Y el hecho es que eso cambia. O sea, hay veces que nos aplastaron más y nos dejamos más. Y hay veces en que lo que hubiera sido impensable un tiempo atrás, pues se hace real cuando esa resistencia, bueno, logra ponerle en vereda y hacer retroceder al poder. ¿Cómo no va a ser una maravillosa idea? Viene de un historiador del medioevo. ¿Qué me importa? Tenemos otra ventaja. No pensamos el mundo en lineal, sino en radiado o en espiral, por cultura, porque somos chejes, porque nos hemos nutrido de unas concepciones que vienen de nuestro lado indio, ¿ya? De ahí que me haya animado, me haya arriesgado a lanzar un tema nuevo para mí, que me ha estado escociendo los sueños y ha estado como rascándome el alma hace rato, porque estamos viviendo un momento de encasillamiento de la identidad. Un momento de esencialismos que terminan dañando toda posibilidad de discutir fuera de un conglomerado de fijezas, ¿sí? La fijación identitaria hace que uno sea o una cosa o la otra. Y resulta que hace sí, lo somos y no somos. Somos indios y no lo somos. Somos medio caras, pero tampoco lo somos del todo. Somos, miramos Europa, pero Europa no nos mira y no nos domina. Entonces, tenemos como una suerte de vivir en los intersticios, ¿no? Y eso crea una, por un lado, una libertad, pero también una cierta inseguridad. Y eso pasa con el tema del complejo que le ha dado título a mi charla, al atrevimiento de empezar un tema nuevo porque acabo de cerrar un tema que está vinculado con un largo relacionamiento con el tema de las relaciones de tierras altas y tierras bajas, ¿no? Que es la relación nuestra con la Amazonía. Entonces, si ustedes piensan en que son parte de un continente, por el momento llamémosle a Vía Yala, ese continente articula norte con sur, este con oriente, hay un poniente, el sol sale por un lado y se mete por otro. Entonces, en Lima es posible ver la puesta del sol, que no se puede ver en río, pero ahí se ven los amaneceres más espectaculares, etcétera, etcétera. Ustedes están del lado atlántico, ¿ya? A mis compas bolivianos les digo, ¿qué van a estar ustedes peleando por recuperar el Pacífico? Hay que ser más ambiciosos, hay que recuperar el Atlántico. Porque es que desde los Andes se generó una cultura de larga data, de comprensión del planeta, para lo cual, de algún modo, fuimos dotados los andinos de una suerte de mandato cósmico, ¿sí? O sea, porque fue un proceso civilizatorio muy complejo el de la construcción del Tahuantinsuyo, y este Tahuantinsuyo articuló deseos colectivos, ideales de sociedad. Y uno de estos ideales extraordinarios fue entender, comprender, conquistar con comillas y minúsculas el mundo de los antis, ¿ya? El antisuyo. El antisuyo es la selva. Sin embargo, nos llamamos Andes. No se habrá conquistado el territorio, pero se ha tomado el nombre, ¿no es cierto? Como hemos tomado al Otoronco, al Oscoyo, al Puma, Puma es un apellido, Amaru, Katari, todos esos poderes de la selva han sido tomados simbólicamente por linajes de caciques andinos. Cusi es araña. Entonces, todos estos nexos con un mundo animal han sido parte de este mandato cósmico de entender el lapachá, entender el trabajo civilizatorio que significa cultivar, conocer las plantas, transformar una planta que era diploide, que era el amañoque en Aymara, pero que se llamara en amazónico, era una papa silvestre nacida en la Amazonía. Y transformarla en papa, ¿cuántos siglos? Y se volvió pentaploide, o sea, es incompatible, no hay posibilidad de cruce genético y a más entre la papa silvestre y la papa de que comemos. Bueno, la que comen ustedes no estoy muy segura porque creo que es medio transgénica, es demasiado grande. Bueno, pero por lo menos la nuestra, la chiquitita, esa con seguridad es una pentaploide cultivada, es decir, es un artefacto. Podemos decir lo mismo de la hoja de coca. La hoja de coca nació en la Amazonía y pasó, es la coca ipadú, que es propia de los grupos y de los pueblos amazónicos y que tomó un larguísimo proceso el trasladarla a las alturas. Entonces, yo les estoy hablando del anterior ciclo de reflexión que ha culminado en el libro que hemos presentado ayer, que se llama Sociología de la Imagen, donde muchas de estas reflexiones que han sido siempre primero conversaciones, después charlas, después conferencias, de las que yo me he librado un poquito de la formalidad y eso me ha permitido, digamos, discurrir con cierta libertad y relacionarme con las audiencias a veces por debajo del umbral de la academia, por debajo del radar de la política y de la academia más formal, pero también entrando por debajo hacia pulsiones, intereses, inquietudes muy juveniles, muy de deseos colectivos. Y es por eso que la identidad no deja de ser un deseo. y en cierto modo es una nostalgia, es como la nostalgia de integridad, la nostalgia de ancestros, la nostalgia de pertenencia. Yo también la he vivido, pero después me he dado cuenta que qué es ser indio, digamos, qué cosas significa y dónde me adscribo yo, qué es lo que quiero decir cuando digo yo tengo mi lado indio, hay un india interior, qué es la que yo quiero levantar, levantar. Empecé a ver, por ejemplo, los censos, ya. Tenía un cuadrito que iba a exponer, pero ya no me dio tiempo de recoger mi compu, entonces les voy a contar así, muy a ojo vuelo de pájaro. Puede haber pequeños errores de cifras, pero les voy a decir un poco el cuadro, les voy a hablar del cuadro. Bueno, en el censo de 1900, ¿no?, se definió quién eran indios y quién no, ¿ya? Y el criterio era raza. Y la raza estaba inscrita en el sentido común del que tomaba el censo. O sea, no había manual de instrucciones, pero sí había una marca muy precisa, no habían indios en las ciudades, según los del censo. Es absolutamente falso, porque montones de ailes urbanos estaban totalmente vivos y además estaban luchando en 1900, ya, pero no pasaron el umbral de la definición de raza. Y habían 49% de indios en Bolivia. 49% parece muy poco. Y sí, es muy poco. Y habían gentes que deseaban que sean menos. Y entonces hubo el que, René Moreno, que prologó el censo, dijo una elegía a esa raza que se va, ¿sí? Porque en 1878 había habido una gran epidemia y había la sensación de que se estaban acabando los indios. Y la mezcla entre sensación y deseo es muy sutil. Y entonces el deseo de que se acaben primó sobre esa estadística, ¿ya? Pero además la definición circunscrita al mundo rural. Después ya he visto agentes que cuestionan la posibilidad de hablar de indios en la ciudad. Después ya he visto otros censos insensatos, como dice Enrique Mayer, que hacen, que crean las categorías que luego las hacen realidad porque se vuelven categorías fiscales, se vuelven categorías tributarias, se vuelven categorías de sumatorias de quién puede ser, de coeficiente de explotación. O sea, ¿a quién se puede explotar? Eso es como se los define de indios. 1950, que es el siguiente censo, medio siglo después, están ya todas las, digamos, las mentes un poco sacudidas por un fenómeno que es el indigenismo, ¿sí? que surge en los años 30, ya en los 20, de una forma insurgente y contestataria, en el caso boliviano, ese momento insurgente es ahogado en sangre por la guerra del Chaco, guerra racista, si no hay, si hay algo que fue una guerra racista, no una guerra de razas, una guerra racista, porque partió de la premisa de la oligarquía boliviana de que Paraguay era un paisito de indios. Y fíjense la paradoja, Estigarribia le daba sus órdenes a sus generales en guaraní, mientras que Han Kunt a duras penas se podía hacer entender en castellano, porque él provenía de los ejércitos prusianos. Fíjense qué colonizada esa sociedad para pensar que le podíamos ganar la guerra, a ese paisito de indios que nos dio la lección de la vida y que luego la historia oficial lo convirtió en la guerra del petróleo, que no fueron ni Paraguay ni Bolivia los activistas, ¿para qué? Para buscar el chivo expiatorio, que nos elimine la autocrítica, que nos obvie, que nos dispense de la necesidad de mirar qué realmente había sido el horror de esa decisión de lanzarnos a esa guerra donde la mayor parte de la gente moría en el camino donde había que transitar tres y cuatro meses para llegar al frente y casi siempre ya la gente llegaba desgastada, enferma y muerta de hambre y el hambre y la sed llegaron a ser más enemigos que el descuido de los oficiales por la masa de los soldados, era tan brutal, que todo esto a mí me nutre de cierto anecdotario también que me permitió ver qué era ser indio y mi padre que fue barchilón, no sé si existe esa palabra aquí, se les ha pasado la mano con la famosa calefacción, mi papá que era barchilón, barchilón quiere decir enfermero de campaña porque él estaba en segundo año recién de medicina, me contó que a él le habían hecho cuidar el gran plan del Estado Mayor de la guerra bacteriológica, entonces tenía unas probetas ahí con el vacilo del cólera, entonces habían ido a una laguna, habían vaciado todo el cólera en la laguna y estaban por irse y los paraguayos los cerca, ya los pilas le decían despectivamente porque estaban pata pelada, que no hubieran dado por saber andar pata pelada a esos soldaditos que tenían que batirse con esos espinales, con esos, bueno, en todo caso toda esa cosa se nos volvió en contra porque resulta que ya no podían salir de la laguna, estaban cercados, entonces mi papá me cuenta que lo mandan a un indio a que pruebe el agua para ver si funcionaba, lo más bueno de todo es que no funcionó el famoso guerra bacteriológica que seguramente los vacilos estaban muertos antes de salir de La Paz o murieron en el camino, de tal modo que todos pudieron tomar agua, hubo una escapatoria del cerco paraguayo de la cual salió bien librado mi papá y una parte cayeron prisioneros, en todo caso no murió nadie del tomar agua, pero eso les da la pauta de lo que fue esa guerra interna en el Chaco. De ese episodio, la historia oficial ha hecho el lirismo de la muerte, ha hecho una poesía, una retórica, ahora eres Chaco, patria para los huesos que habitan en tu entraña, toda esa poesía, esa retórica de encubrir la culpa colectiva, el horror del racismo con la lírica de la muerte fundadora de patria, es lo que funda finalmente la centralidad del Estado de 1952 y la nueva arremetida hacia esa población india que es la que va a sufrir un otro ya no genocidio sino etnocidio y ecocidio el de extirpar su identidad, su alteridad epistémica, su forma de mirar las cosas, de hacer las cosas, de hablar, etcétera, castellanización forzada, servicio militar, masiva cortada de trenzas a los varones porque en la mayoría de las comunidades los varones usaban unas bellas trenzas hasta la cintura, masivo corte de trenzas, corte firpo, etcétera, etcétera, DDT, el DDT fue parte del aparato educativo instalado por el servicio cooperativo interamericano de educación del departamento de Estado que no pudo realmente realizar sus propósitos macabros en la época oligárquica porque era una época llena de rebeliones en la posguerra estuvo todo flanqueado por enormes movilizaciones tanto urbanas como rurales pero particularmente rebeliones en el campo sobre todo la del 47 entonces no se pudo realizar ese plan civilizatorio de liquidación de los indios pero no, tampoco pudieron haberlos negado de esa manera a los indios urbanos ¿por qué? porque mucha gente que volvió del Chaco se instaló en la ciudad y entonces empezó una redefinición de indio y se volvió una definición ocupacional y a eso asúmenle el sentido común racializado de aquellos que tomaban el censo ¿no? hay obviamente una asociación directa entre cierto tipo de ocupaciones y la etnicidad o sea digamos ser ser sirviente doméstico te indianiza así seas blanco ¿ya? y he tenido una estudiante que decidió hacer su tesis sobre el trabajo doméstico en los hogares de clase media y ella se metió de empleada doméstica y fue indianizada inmediatamente inmediatamente ¿eso qué quiere decir? que ya no la miraban y era como una transparencia por la que pasaba la mirada del otro y era como el ninguneo permanente la opresión del silencio etcétera todo lo que de alguna manera es una etnografía muy necesaria a ser hecha ¿no? o sea los modos silenciosos y gestuales de la dominación en todo caso en ese momento del censo de pronto subió al 62% o más no me acuerdo bien 63. algo por ciento los indios en Bolivia porque ya no habían solo indios urbanos digo rurales sino indios urbanos indios indias urbanas que pululaban por las calles que hacían manifestaciones el 47 se llenó de indios la ciudad en la marcha del primero de mayo y un personaje cuya historia está más o menos en el libro de los artesanos libertarios que resultó porque por regalo de la pacha a ver siendo mi tío no mi tío abuelo Luis Cusica que se dirigía a las muchedumbres en Aymara ¿no? entonces es el 47 el primero de mayo o sea ya no se podía negar la presencia en las ciudades la redefinición ya fue raza ¿no? igual ocupación más sentido común racializado de los que toman el censo ¿ya? ya y el siguiente censo fue 26 años más tarde 1976 ¿ya? ya había antropólogos para entonces ya había alguna alguna base de respaldo de por ejemplo CIPCA Centro de Investigación y Promoción Campesina que se funda en los primeros años después del golpe de Banzer en el 71 o sea creo que el 73 ya estaba en pleno CIPCA los jesuitas Javier Albo algunos lo deben conocer y ahí lo llaman a Javier para que asesore y él creo que con cierto sentido común ¿no? sobre todo desde los Andes desde la parte alta de Bolivia prescribe que el el proxy ¿no? de raza o de etnicidad o lo que se llame es el idioma ¿ya? visto desde las tierras bajas eso no es cierto pero visto de las tierras altas eso sí es cierto pero si tú tomas en cuenta que entre cuatro idiomas agarran el 90% de hablantes de idiomas no europeos en Bolivia actual evidentemente es un proxy bastante certero visto desde tierras bajas los mojeños no están representados porque ellos han perdido el idioma hace muchísimo tiempo y sin embargo no han perdido su autoconciencia étnica su organización en cabildos y además son indios urbanos netamente porque todos los pueblos San Ignacio de Mojos Trinidad San Javier San Jacín todos los santos que pululan en la Amazonía son pueblos de reducción es decir fueron inicialmente poblados por jesuitas y reuniendo indios reuniones que eran deliberadamente multiétnicas con la finalidad de castellanizar y cristianizar de ese modo desde el siglo XVII empieza a erosionarse el manejo lingüístico y el mojeño por más que tiene cabildo autoridades y todo ha perdido mucho de la lengua entonces digamos el 76 el censo además de si era tan andinocéntrico el censo que decía que idioma hablas aymara quechua guaraní y otros ya y esos otros eran como treinta y tantos idiomas ya de todas maneras esto del idioma si fue un proxy y subió al 68% el porcentaje de gente que hablaba algún idioma indígena en Bolivia ya y por último empieza como todo el proceso como de hegemonía liberal de un poco de la del bajón de saber que esto viene para largo esto tira para largo o sea estamos medio condenados a sufrir esta erosión ¿no? un descreimiento en la posibilidad de que ser indio te lleve a alguna parte y entonces con el mismo criterio de idioma el 92 además nada menos el 92 se hace otro censo y baja a 58% un bajón de 10% en la en la en el habla del idioma sabemos que hay subenumeración sabemos que la pregunta por el idioma no se puede hacer sino a partir de cierta edad o sea los niños de idiomas mal hablantes pero que todavía no hablan ningún idioma pues no entran en el censo así y todo tenemos un porcentaje del 58% y en ese mismo censo nos enteramos que en mi ciudad hablamos hay mar a 48% de las personas 92 entonces si te das cuenta ¿no? que hay una fuerte si tú sales de la avenida Mariscal Santa Cruz y del Prado y caminas tres cuadras para arriba en la ladera oeste ya entras en el mundo hay mar hablante hoy ya menos hoy bastante menos bueno la ofensiva neoliberal fue tan brutal y tan segura de sí misma que en el 94 se adoptan reformas multiculturalistas que reconocen el carácter multietnico de Bolivia y reconocen la necesidad de las tierras comunitarias de origen el mismo 96 o sea convertir las mayorías en minorías esas mayorías que se habían expresado vitalmente en los bloqueos de caminos de 1979 estamos hablando de aquella época cuando éramos 68% y cuando ya era claro que el indio urbano existía ya hubo unos bloqueos intensísimos una reorganización del sindicalismo rural y la emergencia del catarismo entonces ante eso digamos ante la preocupación que aquello suscita en el estado empiezan estas técnicas ¿no? de reconocer para desconocer de incluir para excluir y esto tiene que ver con la adopción de una receta del Banco Mundial que está basada en la autoadscripción ¿ya? y esta autoadscripción también tiene su origen en el trabajo de Frederick Barth los grupos étricos y sus fronteras que es un clásico de eso y que a partir de ahí se sabe que no se puede trabajar con lo que llama diacríticos es decir con que qué sé yo tú usas trenza entonces eso es indicador étnico y no tú usas esto y eso también es indicador étnico como estaban en la época en que se debatía mucho contra el racismo tampoco se quería trabajar con conceptos de color de piel y esas cosas entonces Frederick Barth llega a la conclusión de que es grupo étnico el que se identifica como tal y que solo se identifica uno como tal por oposición a otro o sea la noción relacionada de la identidad que permite que se autoadscriba uno cuando quiere autoadscribirse fantástico entonces la PNUD el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo saca un globo de ensayo el 96 y el 96 hace una encuesta no un censo para probar para sondear el tema de la autoadscripción ¿ya? y funcionó funcionó una maravilla de ese 58% la autoidentificación indígena fue hasta el 16% ¿ya? ya perfecto perfecto meta a organizar el censo siguiente ¿ya? todas las fichas están puestas toda la organización estatal está dispuesta y se trabaja con la autoadscripción para el censo del 2001 y oh sorpresa 62% 62% de autoadscripción étnica a la cual hemos contribuido con nuestro granito de arena ¿ya? ¿y qué ha pasado entonces? ¿qué ha pasado? que había sido primero que los censos nos dicen más sobre el estado que sobre los pueblos a los cuales se están censando primera cosa o sea nos dan mucho más pautas para analizar a los que hacen los censos que a los que los sufren ¿ya? y segunda cosa que es pues muy distinto sentirse indio cuando se ha votado a la bestel a patadas en la guerra del agua cuando se ha hecho movilizaciones masivas y medias y se le ha parado el coche a una serie de medidas neoliberales cuando se está en plena efervescencia previa a la guerra del gas es decir da gusto ser indio así en cambio cuando en 96 estábamos con la cabeza gacha y el rabo entre las piernas cuando pensamos que el neoliberalismo era una especie de eternidad por entregas pues de alguna manera nos hemos sentido muy mal y mucha gente ha dicho ya para qué ser indio ya no hay caso ya nos han derrotado aquello que alguna vez dijo un poeta guatemalteco ya estamos la Biblia ha vencido que largo es el brazo del rey entonces esa dimensión de bajón colectivo que te produce porque el neoliberalismo deprime pues y no solo por razones deprime por razones incluso estéticas o sea hay como una fealdad tan grande que cuesta como respirar entonces hay como una asfixia colectiva una cosa que te te tiene que bajonear pues espiritualmente pero cuando empieza la movida y cuando empieza como el jaleo y las luchas y como la gente sale a las calles y empezamos a salir y a perder el miedo y a trabajar con otro tipo de registros mucha puesta en escena también mucha dinámica simbólica cuando los bloqueos de camino empiezan a hablar cuando la gente empieza a hablar sin palabras cuando tres semanas no hay comida en los supermercados los supermercados son una experiencia bastante lejana incluso para alguien como yo que vivo en Zopocachi ¿por qué? porque es mejor nomás ir al mercadito de las como dice algún gaucho que ha escrito un libro las mamachas y los papachos venden más rico más barato se charla se huele se dice ay casera esa papita me está mirando rebajame nomás pues entonces con esa alegría que da ir al mercado ¿quién va a ir a esa cosa tan horrenda como el supermercado? entonces la lógica del supermercado obviamente todavía no fue muy violentamente hegemónica y nos permitió tener la capacidad de resistir tres semanas sin con despensa pero sin mercado es decir la despensa que teníamos que siempre había chuño tunta arveja seca haba seca charqui siempre tenemos siempre siempre por si acaso siempre tenemos una reservita de alimentos que nos permite sobrevivir esos tiempos a veces largos o de la crisis económica o de la movilización social entonces ahí era claro que nuestra capacidad de sentirnos entonados con esta vibración popular de resistencia que era una cosa tácita que nos hacía hermanarnos con esos gestos que cuando venía un bloqueo de caminos y aparecían los soldados tan hambreados como el resto de la población seguramente con dieta de que se o plátano y pan duro ya llegaban a los bloqueos y aparecían las señoras con sus aguayos y hacían un enorme aptapi que es una comida comunitaria trayendo todas las delicias imaginables porque ellos las producían entonces le estaban diciendo al urbano nosotros producimos la comida ustedes la consumen o sea creerán pues que se recoge la papa de los árboles los urbanos entonces esperar que la manzana caiga digamos pero ocurre que esa era un mensaje poderosísimo o sea porque además terminaban pues aburriéndose los soldados de ver el banquete y sin comer y entonces se terminaban yendo porque en el anterior bloqueo ya había ocurrido que al rato de irse les regalaban la comida entonces era una táctica inteligentísima de urtimala de pequeña la perdiz que lo vence al zorro que está lleno de cuentos la literatura oral está llena de esos cuentos entonces eso explica pues por qué nos hemos vuelto indios así con un gusto con una gana así y bueno ahora estamos en bajón así que estamos en el 43% nos ha cagado el evo ya tiene demasiadas complicaciones el explicar por qué pero hay un hecho de conversión de mayoría en minoría que se arrastra desde las reformas neoliberales de 1994 en ese momento se congela la identidad en 36 naciones 36 naciones nada menos algunas tienen como 18 personas ya y otras tienen bueno la nación aymara pero la nación aymara no existe como un mapa sino como unos globitos digamos como que hay un criterio de pureza que no todos cumplen y entonces esa búsqueda de pureza ha hecho que se reduzca digamos todas las ambivalencias hay franjas inmensas donde la gente es perfectamente bilingüe de chiquitos en aymara y quechua y trilingües adquirido el castellano en la escuela entonces tenemos eso no figura en el mapa étnico porque porque no los mapas étnicos y las adscripciones unívocas a una sola identidad no del censo mismo que tú puedes ser no puedes ser dos cosas al mismo tiempo congelan y reducen eso y eso no ha cambiado para nada en la era del estado plurinacional se ha consolidado la noción de minoría y además las demandas de las marchas indígenas que vienen desde 1990 el 2010 hubo una marcha importantísima que justamente una de las demandas era la autorrepresentación indígena en el parlamento ya se había perdido la batalla en la asamblea constituyente en el 2006 y el 2007 entonces el tema de tener representación y de 130 diputados hoy hay siete escaños indígenas ni siquiera el 43% son técnicas de consolidación de modos de dominación que en un momento dado en la época liberal populista tenían como base la inclusión y la homogeneización hoy día la base es compensar por haber expulsado a esa gente ya no podemos incluirla cada vez hay más excluidos ya entonces ahora hay que darles bonos hay que darles bolsas de alimentos hay que darles no sé cupos de no sé qué el bono tanto pero son bonos civilizadores tremendos hay un bono para madres me hace calor voy a levantar hay un bono para mamás y hijos es el sumi el seguro universal materno infantil mi hija que ha optado por tener sus guaguas en la casa con una partera indígena y mara que no tiene ni siquiera secundaria pero que es una sabia que ha traído al mundo a muchas guaguas muy sanas no califica para el sumi porque para poder entrar tienes que haber tenido parto hospitalario entonces ¿cuál plurinacional? ¿cuál multietnico? ¿en qué queda? ¿no? ¿en qué queda la descolonización? la descolonización es un departamentito chiquitito ¿no? del Ministerio de Cultura o sea versión culturalista cuando habría que descolonizar las Fuerzas Armadas las finanzas públicas el Ministerio de Economía el Tributo el todo ¿ya? y sin embargo descolonización se ha vuelto un apéndice culturalista de un Estado absolutamente neoliberal y si no son Chicago Boys serán Caracas Boys no sé qué serán pero no entiendo qué diablos pasa como para hacer tan tanta la brecha entre lo que se dice y lo que se hace de todas maneras hay una temática de fondo ¿ya? y cuando últimamente fui a Oaxaca tuve el chance de dialogar con lingüistas y antropólogas ayuc y zapotecas y fue para mí todo un como abrirme el panorama de reflexionar sobre la identidad y de reconocer que hay una suerte de cárcel de la identidad ¿ya? porque resulta que si hablamos de interculturalidad siempre se habla pues de la cultura de los indios y que se interculturalicen entre ellos ¿ya? y dónde queda el europeo ¿no? ese no tiene cultura ese tiene ciencia ¿ya? y mi yatire me decía pues el único dios que conocen los europeos es la ciencia ciencia es un dios ¿ya? y para mí ciencia es una doxa ¿ya? es como un sentido común dominante que no hay ninguna prueba de verdad real pero que tiene la hegemonía de pensarse como la única forma de pensamiento racional ¿ya? entonces todos tenemos cultura y sin embargo la interculturalidad no compete no nos compete a los que no somos indios digamos yo estoy hablando ahora como cara digamos ya tengo los dos lados en México se dice dialecto a los idiomas indígenas aquí no sé en Bolivia se decía hasta hace poco ahora ya no somos políticamente correctos sin embargo seguimos pensando en lenguas mayores y lenguas menores lenguas legítimas y no legítimas y entonces pero todos hablamos dialectos ¿quién habla como el diccionario? nadie ¿ya? ustedes tienen un dialecto a ratos ininteligible mezclado con lunfardo y con no sé qué nosotros tenemos otro una especie de quechuñol o aymarañol y tenemos una serie de dialectos en todo lado en España se habla puro dialecto luego indígena indígena está muy cargado y eso también fue parte de la interés que tuvo para mí este diálogo con Oaxaca porque resulta que en cada país y en cada lugar las cargas lo que yo llamo las comuntas el cargamento ideológico que tiene un término es histórico y está relacionado con el recorrido con la vida social de ese término a lo largo de una historia ¿ya? y resulta que indígena es mala palabra en México porque resulta que el indigenismo el instituto indigenista fue una especie de aparato estatal digamos capturador de que el indio se vuelve un ornamento ¿ya? y se vuelve eso que dicen los mexicanos que es genial ¿no? en México todos somos descendientes de Cuauhtémoc menos los indios ¿no? o otra cosa que dicen también en México dicen todos somos iguales pero hay algunos que somos más iguales que otros ¿no? entonces esas formas duromistas de enfrentar esas aporías enseñan mucho sobre lo que fue la política indigenista y por qué es mala palabra en México decir indígena claro a mí me dejaron sin palabra porque en Bolivia es mala palabra decir originario para mí es palabra oficial está en el en la Constitución Política del Estado pero digamos entre la gente más o menos despercudida pensamos que es una palabra que tiene una enorme carga ideológica histórica porque primero es una palabra que divide ¿ya? históricamente las comunidades a partir de la numeración del virrey duque de la Palata a fines del siglo XVII se convirtieron en comunidades donde internamente hay forasteros que no son originarios y originarios que son los que están ahí bueno Tristan Plata entre otros han demostrado que el forastero puede devenir originario que el originario si no tiene suficiente mano de obra y tierras puede volverse agregado puede volverse incluso categorías por debajo de agregado o forastero el hecho es que originario no incluía a todos ya comunidades originarias y comunidades de ex hacienda eso ya postreforma agraria no todo comunario hay marablante ucurruna super indio no todos son originarios y por otro lado etimológicamente la idea de originario remite a un momento allá lejos y hace tiempo o sea a un momento congelado de una historia que se espera que se reproduzca a sí mismo y a esa reproducción mecánica y repetitiva y casi inconsciente se le llama usos y costumbres entonces revertir esos sentidos comunes es muy difícil y yo me quedé sin palabras en México porque si decía indígena pues no se movían unas olas negativas por ahí si decía originario yo me sentía absolutamente incómoda con la palabra entonces decidí volverme india porque por lo menos hay una certeza indio es el colonizado y para mí descolonizarse es dejar de ser indio y es volverse gente pero resulta que gente no se dice de la misma manera en todos los idiomas y en México fue una experiencia muy preciosa y espero repetirla aquí con idiomas del universo entero porque yo empecé a decir cómo se dice gente ya entonces empecé hack run mens human tienen la palabra para continuar la lista cómo se dice gente en italiano o en portugués en contribuyan a este ejercicio de descolonización y a ¿cómo se dice gente? ja people people gente tiene que haber un tano por acá ja ¿cómo se dice en italiano gente? gente ¿qué? gente gente ya ¿y qué raíz tiene la palabra gente? ¿y por qué le dicen gentiles a los no bautizados? bueno son cosas que les dejo para pensar en todo caso si hay muchos idiomas en la tierra es porque la tierra necesita muchos idiomas para ser nombrada y porque la pacha es tan compleja que necesita pues qué sé yo un esquimal para decir hielo un amazónico para decir verde o qué sé yo ya un boliviano para decir árido o qué sé yo en todo caso nuestra pluralidad de idiomas no tiene que ver nada con un castigo del dios cristiano porque esa metáfora fálica de la torre de Babel es una barbaridad pensar que nos han castigado por hablar diferentes idiomas ¿no es cierto? y la diáspora de los hablantes de miles de idiomas que además existía desde mucho antes del arca de Noé ustedes saben que Carpentier hace un hermoso cuento donde cuatro arcas de Noé se encuentran en pleno centro del mar para darse cuenta que ninguno de ellos es el único salvador porque si no no habría jirafas y bueno en una hermosa capilla que por desgracia la llaman la capilla sextina de los Andes ya por desgracia yo preferiría a la capilla sextina llamarle la calamarca de Italia ya no es calamarca es Carangas ya Curaguara de Carangas en Curaguara de Carangas hay una escena del diluvio está llena de llamas kirquinchos y que se yo y como no sabemos si es Noé o que se llamaría el ser humano que acompañó a esa podemos pensar que es el quinto ejemplar que le cuando todavía los bolivianos teníamos mar en todo caso nuestra percepción de pluralidad tiene que cambiar como un sentido de conocer para cuidar del legado que nos ha dado la pacha el que se yo la deidad la madre universal de todas y todas las cosas que nos han dado el mandato cósmico de cuidar la tierra y que para eso se nos ha otorgado el don de la palabra y que ese don ha sido profundamente malversado por los humanos que han hecho de la palabra un mecanismo de poder entonces la idea de recuperar esa posibilidad de nombrar de un modo en que no busquemos la apropiación del nombre propio como parte del gesto de nombrar sino la de algún modo la reinvención de un lazo propiciatorio genésico con aquello que nombramos que es también esa digamos lectura maternal y femenina de nuestra misión como seres humanos como especie nos permitiría superar esto que yo llamo el complejo de Tara y el complejo de Taf porque tenemos un drama en Bolivia actual que es que ahora todo el mundo quiere ser indio y se ponen un poco de emblemas de indianidad y te empiezan a dictar cátedras sobre qué cosa era la Cruz Chacana y de pronto en medio de la Cruz Chacana ves al Estado ves a Dios ves o sea poco menos que ves a las transnacionales más ya poco falta entonces hay como unos intentos de rearticular el pensamiento propio en esquemas de poder que son profundamente reaccionarios y que sin embargo tienen este maquillaje etnopolítico que es sumamente preocupante porque mesmeriza y confunde a la gente y marea esta descubrir lo indio porque no supera este nexo esencialista que acompañó el primer censo o sea desde el primer censo hasta el día de hoy hay una esencialización de la identidad ¿no? y lo peor es pues que los mestizos les toca ser acomplejados dobles porque tienen complejo por su lado indio ¿no? entonces están tratando de dejar de hacerse a los cosmopolitas en audiencias más o menos digamos eurofílicas digamos ¿no? y cuando van a una comunidad entonces tienen que despojarse y tienen el complejo de cara ¿no? a tal extremo que parecen dudar de sus propias palabras ¿no? y eso se nota por énfasis tan intenso con el que las trofiere sobre todo cuando se trata de discursos etnopolíticos ¿no? entonces y mientras tanto 36 etnias y pueblos que no tienen ni autonomía indígena ni presencia en el parlamento ni reconocimiento de usos y costumbres ni siquiera un plan serio de educación bilingüe porque todas las educaciones bilingües están orientadas a que se aprenda el castellano sin tanto trabajo entonces hay pues necesidad de un aterrizaje hacia un cuestionamiento de la identidad como una especie de camisa de fuerza y por eso es que hemos desarrollado con mi grupo y a partir de una serie de diálogos ¿no? la noción de una epistemología cheje o sea reconocer que somos manchados que tenemos manchas de diversos colores que no se funden en un nuevo color el cheje es una es el gris jaspeado ¿no? que en el diccionario castellano de la Real Academia grisura se dice insignificancia ¿no? es como un modo de ser muy despreciada la grisura que nosotros la reivindicamos ¿no? como esa dualidad contenciosa cuya radicalización podría permitir ampliar la esfera de la descolonización más allá de la emblemática etnopolítica y hacer de las tareas de la descolonización tareas de reencuentro con la pacha es decir aquello que nos une en todas partes con las luchas en Aysén en Pampalamas en Gualeguay 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 en todas además no te sé todas ellas son fronteras no hay un país de por medio entonces creo que las afiliaciones van a ser estas alianzas múltiples entre digamos identidades heredadas identidades reencontradas o identificaciones ya más que identidades identificaciones ¿no? entonces porque la identificación es un proceso ¿no? y en ese proceso yo voy a buscar diálogos a partir de ese radicalismo cuando a mí me sale el indio bien india soy pero también me da igual y quise hablar cositas de Europa no se crean ustedes entonces también hay que profesar digamos una capacidad de desempaquetar el legado europeo y este legado para mí se resume sobre todo en la palabra libertad y por eso es que toda la tradición libertaria de Europa que surge de las luchas del trabajo de la emancipación de la persona del individuo y del sexo tienen mucha resonancia y por otro lado está la tensión entre individuo y comunidad y la posibilidad de crear comunidades despercudidas de estas marcas esencialistas identitarias que nos crean pedestales de cemento y que el rato que eso se caiga nos caemos enteritos entonces tenemos que mantener los pies libres para seguir caminando por rutas quizás insospechadas y para reencontrarnos con nuevas formas planetarias de asumir el mandato cósmico de cuidar el planeta y finalmente pienso que si me he vuelto socióloga de última hora es porque hay una dimensión política que a mí me fascina de las luchas de la gente que entra en ciencias sociales en nuestra aviallala y creo que esa forma de identificarse con las luchas ya tiene que dejar de ser miserabilista no podemos ya quedarnos en la solidaridad sino que tenemos que darnos cuenta que la derrota de nuestras hermanas y hermanos llámense aymaras diaguitas quechuas o lo que sea es nuestra derrota y esa es un poco la propuesta que traigo de Chejenakajutjiva y digamos agradezco muchísimo una suerte de retorno de última hora a mi hogar teórico que fue la sociología y con eso pues me despido de ustedes y cierro esta conferencia con la esperanza de que podamos quizás hablar un poquito entre nosotros el otro día nos morimos de frío y hoy estamos teniendo calor así que por ahí vamos a pedir a ver si ya pueden apagar la calefacción yo les cuento una anécdota muy chistosa y es que yo he ido a una cuestión sobre el calentamiento global ya en río ya y era una discusión acaloradísima sobre cuántos años nos queda en la tierra para no y yo me moría de frío porque el aire acondicionado estaba tan bajito que yo he dicho siquiera experimentalmente sabremos algo del calentamiento bueno tenemos unos minutos un rato para preguntas intervenciones así que bueno quienes quieran ahí hay un micrófono así que pueden hacer algún tipo de señal que indique que quieren porfa sé que estoy arriba pero vieran lo petiza que soy ahí hay una mano levantada bueno muchas gracias la verdad que sinceramente me costó bastante seguir tu el hilo de tu discurso comprenderlo intentar decodificar algunas cuestiones como ser que se yo el mandato cósmico de defender la tierra por ejemplo digamos lo comprendo porque bueno tengo una esposa astróloga afortunadamente y eso hace que mi lugar como sociólogo tenga ciertos matices digamos que me sirven para comprender en parte tantas cosas que vos dijiste comprender tema de la identidad sexual por ejemplo en un viejo paciente del psicoanálisis por lo tanto también se me hace complejo pero puedo gracias a ese episteme psicoanalítico comprender un episteme completamente distinto el tema es que lo que yo alcanzo a comprender de esto que vos decís lo puedo compartir es más te puedo invitar a mis clases de sociología general para presentar otra posibilidad de interpretar el mundo que es tuya ahora curiosamente esta conferencia estuvo puesta justo después de un interesante panel sobre la universidad pública y los regímenes de evaluación los regímenes de certificaciones acreditaciones que hacen que hacen a un tipo de conocimiento absoluta y totalmente curricular regimentada cero de creatividad pero aparece como la única forma de conocimiento con lo cual vos considerás que si nosotros empezamos a incorporar tu episteme vamos a decir de una manera un poco general con las formas exigidas por los regímenes de acreditación científica ¿se puede llegar a un punto intermedio como para poder sobrevivir además porque tenemos que sobrevivir digamos lo cual se hace muy difícil bueno ahora decir ¿cómo se hace para incorporar por ejemplo tu episteme en los proyectos de investigación que tienen un formato y poder convencer que lo nuestro es científico para que nos den el dinero para hacer posible la supervivencia de un gran proyecto de investigación con tu episteme incorporado no sé si es claro pero la verdad que me costó bastante hacer la pregunta genial genialísimo oye pero me da pena decirte que ese problema digamos está mucho más allá de lo que yo pueda señalarte en primer lugar porque yo no voy a yo no soy misionera del mandato cósmico es decir que si les gusta bien y si no pena problema de ustedes ¿ya? segunda cosa ya que eso se lo vive en un día a día que va más allá de la de las horas que pasas en el aula ya y eso se llama doble jornada yo he hecho años doble jornada posiblemente vos en el diván y yo en la pachamama ya pero esa doble jornada es lo que ha articulado nuestro ser nuestro ser nuestra condición de sujeto de conocimiento ¿cierto? no puedes tú negar que sin tu mujer por ahí no hubiera sido muy lejos y ya por ahí digo ya por ahí ¿no? pero por otro lado en esa integralidad que sería la universalidad la universalidad tan linda que es la idea de universidad que en realidad debería ser pluriversalidad ¿sí? en esa idea de integralidad está de algún modo la utopía de un saber ¿cierto? un saber que tiene grandes antecedentes si no si no si no no existiera ideas como la del principio esperanza de Ernest Bloch o las ideas de de que los muertos están en riesgo si es que no hacemos algo ¿no? por vencer al enemigo de Walter Benjamin o quién sabe cuántos más los presocráticos ¿no? que también dialogan con estas formas porque toda la filosofía llamada mal llamada occidental porque fíjense que decimos occidente por un error especular porque vemos el mapa y creemos que en el lado del poniente está donde no está ¿no? sabemos que es China el occidente y Europa es el oriente si nos atenemos a nuestro cuerpo ¿ya? bueno de esto he hablado muchas veces pero lo que yo digo es que frente a eso hay muchas vertientes y una de las cosas claves que yo he descubierto que está también en diálogo con un pensador con el cual yo tengo muchas distancias por cuestiones idiomáticas que es Kush que él piensa que cree que sabe qué quiere decir estar y ser en Aymara o en Quechua pero creo que no sabe pero no importa el hecho es que de aquí se pensó en forma descentrada hay un dejo sé que para los sociólogos es un poco más difícil de reconocer esa forma de pensamiento y que ha habido muchos pachamámicos que lo han tomado que lo han hecho suyo y qué sé yo pero creo que esos gestos están en muchos lugares por ejemplo yo lo he encontrado en un sociologazo olvidado Holmach presidente del Colegio de France en pleno diálogo obviamente o Gabriel Tarde con Durkheim que le ganó la movida y que nosotros terminamos durkemianos por carambolas o por inercia que los hechos sociales son cosas más bien las cosas son sociales no tienen vida social en todo caso tenemos que como que desandar un poco de laberintos epistemológicos de nuestra herencia para encontrar aquellos meandros que nos pueden conseguir así no tan de golpe como tú lo planteas es muy blanco negro o sea tú episteme la metemos aquí ay por favor no no sé no está está en fragmento está en intuición está en proceso de pensarse pero yo encuentro muchos ecos en pensadores y también lo que yo llamo la búsqueda de una genealogía propia ya y es encuentras a veces teóricos insospechados en personajes que no tienen ni título ya y que esos te alimentan pues y el rato que vas a dar clases por ahí larga su nombre eso le suena a alguien esa persona lee y le encuentra un nexo con algo que leyó de sociología entonces no hay que cerrarles la puerta a esos fantasmas y creo que ellos pueden ayudarnos cada quien con los suyos porque me parece a mí que cada quien tiene que armar su pequeño paquetito de interlocutores e interlocutoras porque no hay que olvidar yo hace rato que me vengo riendo de mí misma y una de las cosas que digo yo siempre he dicho que los cerros hablan que las piedras tienen mensajes para los humanos pero ahora me creen felizmente porque Bruno Latour dice lo mismo ¿no? ya me creen pues ya ya no soy tan rara digamos para no hablar de la física cuántica digamos creo que se puede estamos en un momento de crisis un pensador boliviano que yo quiero mucho que se llama René Zabaleta decía que la crisis es una oportunidad cognoscitiva es el momento en que caen ciertas palabras emblemas ciertos ciertas palabras que han servido de encubrimiento de la realidad es el momento Octavio Paz también lo decía las palabras no designan las cosas sino las encubren entonces hay como una crisis de las palabras también hay una crisis del pensamiento noratlántico que es lo que generalmente se llama pensamiento occidental pensamiento colonizador ¿no? y hay cosas que se dan la mano con mucho más facilidad que otras a mí me llama la atención como aquí hay tanto psicoanálisis que no es muy sociológico que digamos más allá de Billenreich digamos y no sé uno que otro o Leo Rosichner o alguno que otro tienen tienen un nexo que hay que buscarle la vuelta todavía me parece está en pleno proceso pero en caso nuestro creo que en vez de hacer psicoanálisis farreamos y nos nos intercomunicamos a través de la catarsis y eso crea problemas de falta de lucidez de irracionalidad pero también crea posibilidades y potenciales bastante caóticas de desordenar lo existente y claro yo me contento con desordenar los epistemes existentes no con aportar a financiamientos muy ambiciosos prefiero pedir limosna después de una conferencia prefiero decir me ayúdenme a pagar mi pasaje de vuelta y con eso me doy por satisfecha o vender mis libros o hacer planes subversivos de ediciones entre piratas y no piratas bueno son estilachos ya debe ser que nunca hemos tenido una academia muy estructurada quizás eso es lo que me ha salvado a mí y me ha dado la libertad de hacer lo que hago que es un poco romper muchas fronteras ahora eso que estaba haciendo yo con una comodidad y una alegría y una sensación de que estoy en mi lugar haciendo eso de pronto se escucha fuera de Bolivia y eso me ha empezado a hacer asumir que quizás hay un problema universal de por medio que quizás hay como ambivalencias que hemos acarreado y que no las hemos resuelto y que por ahí es un momento como de hundirse en ciertas incertidumbres sin miedo porque tenemos el tema de que las certezas acompañan el discurso apodístico es el discurso del sociólogo las cosas son así y creo que romper el discurso apodístico es parte de una es terapéutico ¿ya? ¿por qué? porque si tú sumas seguridades una sobre la otra terminas silenciando a las personas inseguras que quién sabe si son las que van a dar con las preguntas más valiosas de aquí a un tiempito o sea esos estudiantes que están en crisis extidencial de pronto te van a dar respuestas insospechadas entonces poco bajarle el tono al discurso apodístico yo en eso hago una cosita ¿no? y es decir ojo todo lo que yo digo son hipótesis ¿ya? y capas que medio improbables así que ojo yo no estoy afirmando nada son gestos no ayudan mucho pero si estoy en una búsqueda de una episteme propia que dialogue con la otra que es la heredada que es la racional a la cual también le tengo que dar su lugar y eso para mí se llama lo cheque convertir esa oposición de epistemes en un factor de creatividad cultural política y también teórica ¿no? esa es mi respuesta gracias por tu pregunta me ha parecido maravillosa pero el rollo de pedir plata al CONICET con unas ideas tan locas como las mías no le auguro mucho futuro no pero digamos para que sobreviva una cosa así yo sé que se necesita plata puede pedir en el proceso yo voy a tratar de expresarte que yo digamos no no soy fundamentalista de los formatos de investigación estoy a poco contigo lo que pasa es que no hay forma de incorporar no hay forma de incorporar no hay forma de incorporar mira yo no conozco un pito del CONICET pero yo creo que se puede incorporar al discurso del debate científico contemporáneo está lleno de esas aporías y de esas interrogantes y ahí sí lo podemos incorporar y el momento fíjate que hay que ser bien astuto el momento que lo validas eso con algún italiano o francés de por ahí te van a creer no hay que olvidar que Bruno Latour tuvo como maestra a una bruja la conferencia fue tan magnífica que tengo miedo de preguntar tengo un poco de miedo pero bueno mi pregunta es porque me quedé reflexionando sobre todo por el camino de Occidente que cuando uno juega fundamentalmente en la dimensión de la alteridad a veces cae en una especie de lógica maniquea y mi pregunta concreta es porque aún existiendo diversidad de las lenguas es interesante observar que hubo lenguas que no existían los sustantivos que el sustantivo fue a posteriori y esto es muy importante me parece porque justamente ahí es cuando se empieza a pensar la identidad como sustancia ¿no? el pasaje uno podría decir del sujeto o el adjetivo que se sustancializa digamos y es un poco entonces yo siento que el camino de Occidente cuando la diosa le revela a Parmenides que hay dos caminos ¿no? el del ser y el del no ser y que el transitable es el del ser y no el del no ser que son disyuntivos exactamente ese es el problema yo creo que sí porque yo creo que lo que tenemos que aprender me parece a mí a pensar cuando pensamos una comunidad política no es en términos de ser sino en términos de no ser porque justamente es muy difícil evadir la trampa del ser mi pregunta es si en las experiencias ¿qué tal el devenir? y el devenir no sé habría que pensarlo pero el problema del devenir es que justamente si se plantea como síntesis de ser y no ser no hay un problema en Aymara ese es el estar siendo exactamente el estar siendo que lleva el camino de saber hacer y que justamente nos aleja de la dialéctica del ser y el tener la pregunta concreta es si en esas experiencias justamente indígenas de algunos pueblos indígenas había una crítica justamente a esta idea del ser que es tan fuerte como camino occidental bueno para responderte de un modo sumamente breve porque daría para una hora ya no existe el verbo ser ni el verbo estar en Aymara tanto ser como estar son sufijos que modifican el sujeto sí el sujeto puede ser muchas cosas no es necesariamente lo que entendemos por sujeto en el castellano ya el sujeto puede ser el habla por ejemplo entonces el estar hablando el estar hablando un ratito es un modo de estar el hablar largo rato es un modo más largo de estar y hay otro más largo que parece que ya es casi ser ya entonces pero nunca termina de ser porque es un sufijo que modifica permanentemente ya entonces hay además todo el tema del conocimiento dialógico tú no puedes preguntar que quieres o sea si tú preguntas quién soy yo en castellano la respuesta es yo soy fulano en Aymara no puedes dar esa respuesta solo se puede responder tú eres fulano solo otra persona te puede decir quién eres tú entonces imagínate cómo aprenderíamos nosotros decimos cuando anunciamos nuestro curso en Aymara decimos aunque poco abre el coco ya o sea aunque pocas palabras te abren un mundo porque no tiene ningún problema ni aquí ni en Wikipedia ¿no? a decir vertegen o o no sé qué todo eso se ha integrado al castellano de un idioma tan ingrato ¿ya? sin embargo lo equivalente en guaraní nos cuesta un horror o en Aymara o en Quechua o sea quizás por eso hay dos dos ediciones ya de mi librito llamado Chechenakaj uthiwa quiere decir también existimos los manchados las manchadas la gente que no es pura ¿ya? porque parece un talismán esa palabra tiene su su aura esa palabrita y por eso yo pienso que hay condiciones de disponibilidad colectiva para revertir esa doxa y esa certeza en que las palabras que ya se han consolidado son las únicas que tenemos creo yo siento que hay una atmósfera capaz que si no la hubiera yo no estaría aquí ¿allá hay una persona que quiere hablar? aquí también sí acá tengo el micrófono bueno muchas gracias por hacernos pensar por hacernos reflexionar nosotros con mis compañeras provenimos del campo de comunicación y cultura de estudios culturales latinoamericanos y también sentimos nos sentimos muy identificados con esta primera parte que vos decías acerca de lo que es el campo de discusión y lo que son los bordes fronterizos nosotros nos encontramos en esa situación en nuestro campo de disciplinar se concentra fundamentalmente el estudio de medios de comunicación y nosotros trabajamos otros materiales otras texturas quiero intervenir en dos partes la primera en el debate anterior en relación a cómo poder trabajar otras espistemologías y en relación a lo que es el pensamiento fronterizo digo por lo menos en lo que es mi trayecto de investigación vengo intentando hacer como un cruce que es bastante dificultoso poder sostenerlo como argumento dentro de Conicet pero que es interesante poder pensar por ejemplo el giro animista en la antropología postestructural estoy pensando en Viveiro Castro que está empezando digamos retoma mucho la tour obviamente para dar fundamento a la posición que va teniendo pero me parece que hay un diálogo con lo que nosotros podemos pensar como la Pachamama y con el medio ambiente que es un punto clave de poder incluso la relación con los astros pero también uno puede encontrar otras articulaciones que nos permitan pensar las relaciones con el ambiente que sean poshumanas por ejemplo en los estudios que hacen zoopolítica hasta el momento acá en Argentina a través de la literatura pero creo que también y cruzándolos con algunas perspectivas antropológicas poshumanistas digamos de continuidades entre el medio ambiente bien ese era el comentario anterior y en relación a lo que es el comentario de tu posición acerca de la identidad para la definición de no territorio también digamos de las comunidades indias que circuncriben un espacio que es pensado como una continuidad al tener que pensarlo un espacio delimitado en una agrodimensión de la identidad digamos el reconocimiento del Estado para las comunidades indígenas implica tanto la definición de un límite territorial como de lo que es la identidad y un conjunto de prácticas si bien lo podemos tomar como una trampa también hay una problematización una conquista de un espacio habitado que es circuncrito delimitado eso son la duda que tenía ya digamos que cada pregunta me llevaría como a una larguísima cosa y yo creo que estamos en ánimo celebratorio de fin de evento que podríamos más bien un poco hacer otras preguntas más digamos por ejemplo yo te preguntaría si vamos a ser post humanos a ti te gusta el agua fría o el agua caliente cuando la tomas es con hielo que te gusta o sin hielo digo porque si uno tiene que reconocer a otros sujetos no humanos como seres vivos eso implica que tienes que cambiar tu forma de tomar agua porque el agua con hielo tiene una marca de modernidad capitalista además claramente anti-medioambiental por el tema de los refrigerantes que nos debería mover a empezar a tomar agua tibia o a empezar a no usar tanto gas en la casa cuando hace frío porque finalmente esos pobres señores que viven en los territorios están a la intemperie entonces una forma de tratar de entenderlos y entenderlas sería como que coparticipar así sea experimentalmente en sus dilemas cotidianos porque una vez que el agua es tibia y no o sea al tiempo como le decimos nosotros en temperatura ambiente te das cuenta que va cambiando de temperatura ella solita y también te das cuenta que hay ciclos y también te das cuenta que por ahí a veces te hace bien y a veces te hace mal es decir que dialoga contigo ahí ya has llegado a un punto en el cual puedes hablar de sujetos no humanos no como una cosa rara que hacen los macuna de la selva amazónica sino como que algo que tú sientes también y por eso les digo a ustedes yo no se preocupen tanto de romper con estas doxas sino que empiecen como a prestar atención a lo inmediato de su entorno y a mirar la enorme artificialidad de la vida para ir abriendo como a pequeños resquicios de naturaleza en ese aparato de construcciones consumistas que nos llevan a automatizar y robotizar ciertas prácticas y a alejarnos y a encerrarnos en el mundo del lupi que es el mundo de la cabeza y de la claridad y de la lucidez y olvidarnos que también se piensa con otros órganos en el aimara se habla del pulmón como órgano del pensamiento o sea de un metabolismo conocer sería tener un metabolismo con el cosmos a través del aire bueno si empiezas a darte cuenta el diálogo con esos otros no va a ser tan construido a partir de los libros sino construido también en forma un poco inductiva a partir de experiencias y de diálogos con otros epistemes que están ahí cito ahí cito está cuestión de que salgas y mires de otra forma y mires al vendedor de libros no como vendedor de libros sino como sociólogo desocupado hola que tal bueno primero quería agradecerte por honrarnos con tu presencia y después te quería hacer una pregunta sobre el concepto de Cheje que me resulta súper interesante y básicamente era como esta cuestión de al trabajar con lo fronterizo al trabajar con el abigarramiento con lo manchado como no llegar a un punto en el cual esa mixtura termina en un gris en un punto de homogeneización donde las diferencias se pierdan eso siempre es algo como muy raro para mí porque a mí me interesa el gris que trabaja de les y de los marcos y de los bordes de esas cosas y por otro lado te quería decir que nosotros estábamos acá hablando cuando dijiste lo de gente decíamos pibes decíamos guachos no sé pero esta cosa de que acá gente está muy mal visto es un concepto de como de ni de clase o sea las personas de clase alta dicen bueno la gente se queja no sé una señora muy fea que se llama Mirta Legrán dice la gente dice cuando yo me cruzo con la gente y está bueno eso de transformarlo en algo un poco más positivo porque es como algo muy popular y gracias hay que hay que deselicitar los conceptos de lo popular porque resulta que en el caso nuestro bueno en mis preferencias siempre he luchado contra la palabra el hombre o los hombres o la mujer ¿no? entonces he optado por gente porque es la traducción más literal de jaque que es hombre o mujer hombre y mujer además a veces ¿no? entonces un concepto que me acerca o la persona incluso cuando escribo prefiero decir la persona humana y no el ser humano trato de acercarme a esta negativa a subsumir en lo masculino todo por eso es que gente no tiene mayor carga negativa en la clase alta boliviana son mucho más brutos dicen la indiada el cholaje ¿no? hay como unas cargas mucho más racistas y fuertes por lo tanto gente se ha alegrado de esa carga aquí pero no hay que darles gusto pues de que te roben las palabras ¿me entiendes? o sea yo sí pienso que en todas partes tenemos también el deber de no cederle terreno al enemigo de alguna manera no podemos dejar por ejemplo desescolarizarnos paraliberantes no por favor o sea hay que hacerlo desde adentro hay que hacer la grieta desde adentro hay que disputar palabra por palabra a los poderosos ¿no? y por eso es que yo sí uso la palabra mucho la gente ¿no? porque ¿cómo vas a decir el género humano es masculino? el ser humano es masculino la persona la persona es una construcción muy compleja y ya sabemos por la sociología que no es una sino entonces gente es lo que más sea podríamos decir plebe ay Dios mío plebe y plebs como algunos distinguen ay Dios mío las cargas que eso tiene el humilde plebeio el vals peruano nos da todas las digamos las limitaciones entonces el menos mal todas las palabras están en cuestión esa es señal de que estamos en un pachacuti no hay total certeza en ninguna construcción teórica bueno salvo que se la creen ya es problema de ustedes pero como yo no me la creo porque siempre ha sido muy difícil que las cosas nos hemos pasado un tiempo en la carrera de sociología a ver qué había que hacer para aplicar a Gino Germán y al caso Bolivia hemos dejado de hacerlo al cabo de las primeras cinco discusiones porque las etapas y cuando el consumo decíamos hay horror qué vamos a hacer cuando llegue esa etapa de modernización entonces siempre como que de alguna manera hay como una resiliencia de la alteridad y cada vez más me he ido dando cuenta yo de que es una alteridad epistémica que promete tener grandes proyecciones en el desmoronamiento yo no le digo deconstrucción porque me parece muy afrancesado nosotros somos más torpes los bolis entonces demolemos en vez de deconstruir ¿no? entonces demolemos ciertas vainas que nos vienen ya hechas y nos damos cuenta que de alguna manera hay una pregunta de fondo que es una inquietud compartida pero que esa premura por llegar a la meta de la verdad que es una tontería de la ciencia o de lo que llaman ciencia es lo que nos ha fregado y lo peor es que nos frega a los que tenemos que leer esas cosas y darnos cuenta que detrás de todo ese edificio había mucho más dudas de las que se ponen en evidencia entonces en cuanto a lo cheje necesito aclarar una cosa es necesario desconstruir desmontar ese montaje esencialista que hace que lo indio y lo no indio por decir algo o lo yo le llamo noratlántico ese mundo noratlántico que colonizó el planeta esa dimensión no es una esencia no es un digamos no es el eje del mar el mundo noratlántico sino que ha sido una construcción contingente ya de capitalismo más quema de brujas más un montón de elementos de antropocentrismo y eurocentrismo y logocentrismo y patriarcal entonces todo ese complejo está haciendo aguas por muchos lados el primer lado es la crítica al eurocentrismo pero va de suyo el ir más al fondo y buscar que de fondo ese es un antropocentrismo dominar la tierra ¿no? toda la doxa de la Biblia entonces todo eso nos lleva a pensar que hay que radicalizar la contradicción para hacerla problemática ¿ya? y qué es lo que sería el mestizaje no cheje ¿ya? el mestizaje que no es cheje que no es potencialmente liberador yo recién he encontrado los nexos con un pensador que es Bateson que habla del double bind de la esquizofrenia es decir esos cuando vino Gallagher Espíbal que hablara Bolivia había una lista de potenciales traductores simultáneos y yo estaba como en séptimo lugar porque yo no soy yo no soy santo de la predilección de mi vicepresidente entonces me puso a la cola y como todo el mundo dijo yo no traduzco a la estriba que yo y yo me lancé y me lancé y cuando me entré encontré la palabra double bind la traducí a la aimara porque es mucho más cierta si es pachuima y entonces el pachuima es el alma dividida el que está sometido a dos mandatos que son imposibles de cumplir y la gayatri lo que hace es decir tenemos que habitar de un modo creativo esa contradicción esa aporía y bueno eso es eso tiene como premisa el problematizar lo dado de esas dos identidades y es la búsqueda del episteme propio está por un lado y por otro lado el desmontaje de todas las transacciones del episteme noratlántico con el mundo del capital del consumo y del dominio o sea del imperio entonces si tú desmontas eso en el episteme noratlántico vas a encontrar ideas formidables valiosísimas que son contradictorias con el episteme propio pero es en esa contradicción donde para mí reside la riqueza y la potencialidad de alianzas ¿no? y de cierta también aleatoridad en esa posibilidad de alianza o sea ¿quién sabe por qué caminos coincidimos con las gentes más insospechadas? bueno hay alguna razón para ello nos falta reflexionar no es necesario formalizar todo a veces no es necesario ni siquiera entender del todo las cosas para sentir que te impactan y en eso andamos bueno tenemos tiempo para una última pregunta y bueno hay alguien haciendo todo tipo de señales y bueno después de la pregunta y el comentario de Silvia vamos a compartir un brindis de cierre de esta jornada la persona que estaba haciendo señas está acá te pido que hagas una pregunta concreta por favor si te busqué por la Bolivia para entrevistarte y no pude así que quería aprovechar la oportunidad tu libro oprimidos pero no vencidos me fue vital para mi tesis de maestría sobre la construcción de poder de los pueblos indígenas en Bolivia una primera pregunta cortita era si tal vez el grupo comuna no podía dar respuesta a este diálogo entre ciencia occidental y este pensamiento no sé si llamarlo pachamámico como se puede se puede llamar creo que el Chato Prada el Loki Vega Jorge Viania pueden ser ejemplos de cómo entra en diálogo estos dos modos de interpretar el mundo y en segundo lugar en segundo lugar al final de tu libro entiendo que que planteas que bueno que lo que escribí sea como un granito de arena en un proceso de profunda y radical descolonización y en esta descolonización te quería consultar cómo es el diálogo de tu pensamiento con la religión usted mencionaba al padre Javier Albo que entiendo que ha sido un compañero de ruta muy importante para pueblos indígenas y quería preguntar de qué te genera que el Papa hable de la madre tierra si crees que es una colonización de la descolonización o si crees que en esta batalla cultural ustedes han dado un paso lucha me has hecho cinco preguntas en una qué bandido yo sé por dónde empezar bueno de comuna nunca he podido ser miembra porque no me parecía que era ser socio honorífica del club de Toby yo no tengo alma de pequeña Lulu entonces nunca pude entrar a esa onda de que estos señores se reúnen para resolver los problemas del país y no no me gustaba a mí eso porque yo estaba mucho más en una especie de activismo digamos del día a día activista que tenía muchas facetas en principio era el mundo aymara después fue el mundo cocalero entonces repensar la coca el hacer videos el hacer marchas el hacer todo eso me consumía mucho y cuando un día me vi con el Álvaro García Linera yo estaba en la última fila de una marcha cocalera y él se puso en la cabeza de la marcha cocalera y todavía me dijo y esto lo digo en público y a ver si le llega a sus orejas él me dijo ay Silvita estás peleando una batalla perdida no hay caso de defender la coca me dijo entonces cuando ya se mete con el Evo yo le digo pues que haces aquí ¿no? entonces ese tipo de tensiones me acompañan y un librito que tengo por ahí pucha que creo que va a haber todavía unos cuantos ejemplares se llama mito y desarrollo el giro colonial del gobierno del MAS te va a dar una buena parte de la respuesta de lo que tú pides pero olvídate yo nunca hablo de religión yo hablo de espiritualidad y yo no creo que hay que abandonar la espiritualidad al negocio pachamámico New Age transnacional no debemos hacerlo porque nuestro deber con la pacha está aquí y en todas partes y eso no se llama religión por favor no es una institución ya y me vale el Papa bueno vamos a estamos todos cansados cansadas Silvia especialmente así que vamos a aprovechar este momento de cierre para compartir un brindis ahí afuera del salón gracias 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 gracias